Bienvenidos todos a Deportes con Medhat Online Vienden. Hoy tenemos un programa especial donde tenemos como invitado a Ricky Mendes, estadístico del baloncesto del BCN, quien perteneció a los Piratas de Quebradilla. Nos va a estar contando qué es lo importante de hacer una estadística correctamente que pueda ayudar al equipo de baloncesto y muchas cositas más. Así que damos comienzo con nuestro programa ahora. ¡Gracias! ¿Qué debería hacer los niños de equipos y la vida del BCN para recuperar este tiempo perdido? Pues mira, aquí Ricardo Dalmán, como nuevo presidente del BCN, yo creo que su plan de trabajo se le había afectado. A través de verdad lo que es el COVID, todos los días se está enfrentando a retos nuevos, información, estadísticas nuevas, cuánto es infectado, cuánto esto atrasa cualquier evento deportivo, cuánto tiene que estructurar, renovar su agenda de trabajo. Igualmente los apoderados, esto es algo pues que esto llegó para educarnos de una manera bien distinta, aprender cada día más de esto. Y los apoderados del BCN, como el presidente Ricardo Dalmán, yo estoy seguro de que están bien informados. La mejor paella, la comes en Alberto Kitchen. Estamos ubicados en la calle PB, número 33, en Juanadía. La mejor paella del área sur de Puerto Rico. Y nos especializamos en catering para todo tipo de actividad. Donde mejor se come es en restaurante Alberto Kitchen en Juanadía. Llámenos al 580-7295 y el 435-4326. Abierto de lunes a viernes, ahora en Alberto Kitchen. Aguas Buena, Economy Auto Park te informa que estamos abiertos de lunes a viernes, de nueve a la mañana a cinco de la tarde. Donde usted va a encontrar las piezas que usted necesita original y reemplazo para tu carro al mejor precio. Llámenos al 732-8708. Recuerde, estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buena. Aguas Buena, Economy Auto Park ya está abierto de lunes a viernes. Canos Pizza, más de 45 años de sabor y servicio. Somos tercera generación. Somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico. Y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. 261-1140, Avenida Dos Palmas, en Levy Town. Llámenos al 261-1140. Canos Pizza. Hyundai Express Park está abierto de lunes a viernes, de nueve y treinta de la mañana a cuatro de la tarde. Te informa que estamos ubicados en la Gautiel Benítez, en Villa Carmen, en Cagua. Llámenos al 745-6663 y 745-668. Va a encontrar piezas originales en plazo para tu Hyundai. También tenemos batería, lubricante, accesorio para auto. Y búscalo en Facebook. Ya abrió en Cagua. Hyundai Express Park. Recuerda, de lunes a viernes, de nueve y treinta de cuatro de la tarde. Ha actualizado su agenda de programa para poner en práctica. Creo que esto comienza el 15 de agosto. Y es algo de que todavía hay tiempo, ¿verdad? Pero deben de ser estrictos en cuestión de cómo la fanaticada va a participar de los partidos. Siempre y cuando, ¿verdad? La alta incidencia de los infectados del COVID, pues, hayan mermado. Así que estoy seguro. El baloncesto superior nacional está en una excelente mano en Ricardo Dalmão. Y cada equipo tiene unos apoderados bien comprometidos. Unos apoderados que dan la vía extra por salvar el deporte del baloncesto en Puerto Rico. Y están siendo celosos, están siendo bien viciosos con eso. Y eso no importa. Estamos en buenas manos, pero nosotros estamos en buenas manos. Dostorla está abierto de lunes a viernes, de nueve a la mañana, a cinco de la tarde, por cita previa. Llámenos al 740-0405. Estamos ubicados a la avenida Non-Main, urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón. Reparación de cristales y corregimos filtraciones. Cristal rojo no lo cambie. Repáralo con nosotros, con Dostorla, que está ubicado en la avenida Non-Main, urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón. ¿Tienes calor? ¿Necesita una consola inverter? Pues tienes que llamar a Inverter Technology Puerto Rico, al 436-6018 o al 221-9671. Te resolvemos, te montamos una consola. Estamos ofreciendo servicios de lunes a viernes, de nueve a la mañana, a cinco de la tarde, y sábado de nueve a la mañana, a una de la tarde, por cita previa. También ofrecemos mantenimiento y limpieza de aire. Maldonado Autopark le informa que estamos abiertos de lunes a viernes, de nueve a la mañana, a cinco de la tarde. Aquí tenemos pieza japonesa, americana, coreanas, europea, batería, frenos, lubricante, asesorio para auto, piezas originales y reemplazo para tu carro. Llámenos al 740-4477 o 740-4242. Estamos ubicados en la Avenida Los Millones, en Bayamón. Maldonado Autopark ya está abierto de lunes a viernes, de nueve a cinco. Los maestros del pollo asado, Víctor Pollo, te trae la información que está abierto, ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades, como Cacua, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y en Quisimín, Florida, con Carriau y Servicarro en Cabo y en Ponce. Tenemos también servicio de lonchera. Casi que ya sabes, donde tienes que comer es en el maestro del pollo asado, Víctor Pollo. ¿Y por lo que tienes que hacer un besado para la franatica o de la boceta? Mira, a la franatica del Banceto Superior, el mejor mensaje que uno le puede llevar es que apoyen a su equipo, apoyen a los apoderados. Esto es un sacrificio bien grande, la gente se cree que porque hay un equipo, aquí no hay sacrificio. Aquí hay un sacrificio desde el día uno hasta que la temporada termine y se continúa trabajando. Yo creo que para mantener vivo el deporte del baloncesto en Puerto Rico, la franatica tiene que aportar, tiene que participar, tiene que seguir a su equipo, tiene que apoyar a su equipo, tiene que identificarse con sus propios equipos de una manera bien positiva, de una manera pacífica, de una manera en la cual se pueda llevar el baloncesto, el lindo deporte del baloncesto, porque estamos pasando por tiempos difíciles y la única manera de que el baloncesto no se termine en Puerto Rico, ni en ningún deporte, es con el apoyo de la franatica, la franatica tiene que estar en la cancha. No hay excusa, no hay manera de que un deporte sobreviva sin la presencia de los fanáticos. La cabaña Palo Grill en la avenida Dos Palmas en Levy Town, con comida criolla, nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco, más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico, y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes, de once de la mañana a dos de la tarde, por tan solo 6.95, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre, y también tenemos servicios de delivery, llamando al 784-8585. Aguas Buena, Economy Auto Park, te informa que estamos abiertos de lunes a viernes, de nueve a la mañana a cinco de la tarde, donde usted va a encontrar las piezas que usted necesita, original y reemplazo para tu carro al mejor precio, llámenos al 732-8708. Recuerde, estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buena. Aguas Buena, Economy Auto Park, ya está abierto de lunes a viernes. Y nuestra emisora, metarockstationpr.com, donde nos puedes escuchar desde tu celular, tableta o computadora, las 24 horas, donde escuchará éxitos de los 70, 80 y 90. Hyundai Express Park, está abierto de lunes a viernes, de nueve y treinta de la mañana a cuatro de la tarde, te informa que estamos ubicados en la Gautiel Benítez, en Villa Carmen, en Caguas. Llámenos al 745-6663 y 745-668. Va a encontrar piezas original y reemplazo para tu Hyundai. También tenemos batería, lubricante, accesorio para auto. Y búscalo en Facebook, ya abrió en Caguas, Hyundai Express Park. Recuerda, de lunes a viernes, de nueve y treinta de cuatro de la tarde. Vemos constantemente como los apoderados y garantes generales buscaron mil y unas maneras para que la fanaticada visite las canchas. Estrategias nuevas, ofertas en taquilla cada día variando más para llevar esos fanáticos a la cancha. Mira, den gracias y seamos agradecidos de los equipos que están en el BCN porque dependemos de un apoderado que sin tener la obligación, todos tomaron esa iniciativa y ese riesgo de tener un equipo que no es fácil hoy día. Créanme que no es fácil. Actualmente estoy trabajando con los piratas en el área de mercadeo, de ventas de auspicio y créanme, no es nada fácil. Es algo bien puesta arriba, pero vemos el compromiso de los apoderados y es algo de que uno tiene que agradecer. Y el fanático debe estar en cancha. Bueno, mi gente, hemos llegado a nuestro final de Deportes con Metal Online viernes, pero le queremos invitar a que mañana tenga un compromiso con nosotros. Mañana sábado, sí, en Deportes con Metal Online sábado, donde nuestro invitado es el gran boxeador, la maravilla Jason Vélez. Así que no se lo pueden perder, dándole las gracias al Todopoderoso por darnos otro día más de vida y otro día más que podamos llegar hasta ustedes. Así que nos veremos mañana sábado a las 2 de la tarde. Así que Dios me lo bendiga. Y eso es Paticho, el atampecetero, batatero, mofonguero.